Este, el tema de la plática es DevOps al rescate de las empresas de desarrollo. Antes de continuar, quiero saber si alguno de ustedes es DevOps. Ok. ¿Alguno de ustedes cree que donde trabaja lo que está haciendo es de DevOps? Ok. Este, ¿alguien sabe lo que es DevOps? De acuerdo. Ok. ¿Y qué es lo que te cojo? Bueno. Con estas tres preguntas empiezo, porque estas tres preguntas las vamos a rectificar al final. ¿De acuerdo? Así que tenganlas presente. Porque luego se me olvida a mí también. Yo casi ya no hago presentaciones, yo la verdad soy un poco más práctico y flojo. Entonces hice mi presentación a modo de post, porque ya nadie escribe, ya nadie comparte conocimiento, ya todo lo queremos sacar de Stack Overflow, la solución, pásame esto, resuélveme esto, y nadie retribuye a la misma comunidad. Entonces yo lo hago de una manera diferente. Para no subir mi presentación, porque como me caigan los sliders, perdón, me molestan mucho, yo prefiero escribir un poco el contenido y para que sirva para futuras generaciones, me pueden comentar, trolear, háganme lo que quieran. Yo en algún momento de mi vida fui papatola, así que si me trolean, ni me afectan. Dale, se me resbala. Y algo de lo que voy a hablar aquí, es que hoy en día parece ser que todos los reclutadores y empresas hablan sobre una nueva vacante, algo que se llama DevOps. Y hay de todo, hay diferentes precios, precios muy irrisorios, precios muy extravagantes. Si ustedes revisan ya la bolsa laboral, hay cosas que te dicen que te quieren pagar 15 mil pesos, otros mil euros, diferentes precios, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué hace un DevOps, no? O sea, ¿por qué o es tan bajo o es tan alto? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con este dinámico? Y otra cosa, me ponen a interrumpir en cualquier momento. Tal vez las ignore, pero les voy a hacer caso en algún momento. El problema de esto es que es un tema bastante interesante, que parece estar en boca de muchos, en mente de pocos y en el actor de casi nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que todos hablan de algo, pero no saben ni cómo es. Algunos dicen que es un dragón rojo, otros que es un unicornio, otro que es una princesa, otro que es un hada. ¿De acuerdo? Porque realmente nadie sabe qué es un DevOps. Pareciera que este nuevo puesto, hago el entrecomillado porque pareciera ser nuevo. Es un nuevo puesto, una persona, una nueva habilidad, un nuevo conocimiento mágico y secreto que nos enseñaron en Harry Potter. Y parece que viene mucho de la mano con las nubes. Esto es mentira. Esto es una vil mentira. Lo único que ocasionó esto son certificaciones carísimas que te dan AWS, Google Cloud Platform, Red Hat llegando aquí. Y alguna otra plataforma donde ustedes me quieren decir, son las gandallas que se han puesto a vender este tipo de certificaciones para DevOps, para esta persona. De manera individualizada. ¿De acuerdo? Esto es una verdad y una mentira a medias. O sea, el vaso lleno me... ¿Sale? ¿Por qué? Ahorita vamos a llegar a ese punto. No todo es atacar y entregar. Voy a decir los porqués. Pero entonces, ¿qué es o quién es un DevOps? Yo realmente conozco a muy pocas personas que les puedo decir que son DevOps. Para llegar a este argumento, les voy a decir que soy. Yo soy un arquitecto de software. No como tal me dedico a lo de DevOps. Sin embargo, en mi rubro y en mi amplitud de conocimiento, tengo que interactuar con muchas personas en muchos momentos, en diferentes frecuencias y en momentos estratégicos de ciertas decisiones en TI. ¿De acuerdo? Entonces, si no es quién es... Ahora, tampoco quiero decir que alguien no puede ser un DevOps. Lo que sí le quiero decir a alguien es que si quiere ser un DevOps y si quiere contratar cursos de ser experto en 5 horas, en 3 horas, en 4 horas, llámese aplicaciones como las que no voy a decir, porque me caen mal, no te van a servir. Esas son mentiras. O sea, no te vas a hacer un DevOps tomando estos cursos. Eso es una farsa. Es como esos cursos de te vas a hacer un experto en Java, o en JavaScript, o en HTML, o en Linux. No. Es mentira. Está bueno intentarlo, pero eso no te va a acercar ni tantito a hacer un DevOps. ¿De acuerdo? Más que nada, un curso de 128 horas, no. Se echan más horas viendo una serie. La verdad, yo creo que son más expertos en alguna serie. O sea, cuando alguien me dice, estoy echando un curso, le digo, Netflix no cuenta. Llevan más horas reproducidas en Netflix que realmente en conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les dejo un enlace interesante en mi blog para que lean, por ejemplo, un artículo de habla de un experto de Google que dice por qué el afán de querer ser experto en tiempos muy reducidos. Él habla que lleva casi 10 años programando y aún así no se considera un experto. Un ingeniero bastante bueno. Hace un poco el contraste. No es afán de, bueno, sí es afán de romper corazones, pero no solamente eso, sino de empaparse un poco de la realidad. De lo que realmente sí sucede y lo que tenemos y lo que no tenemos. Así que dejaré esto, que ustedes lleguen a una conclusión de que sí estos cursos sirven y los vuelven expertos. Ahora, para mí, ¿qué es un DevOps? O lo que realmente es un DevOps. DevOps es un cambio de pensamiento, una vuelta de tuerca, algo que implica un cambio en la forma organizacional. Que impacta la cultura, el proceso, ejecución y lo más importante, a las personas. Si una empresa empieza a implementar DevOps y no hace nada de esto, no está haciendo nada más que cambiarle el nombre al puestecito. En vez de decir, si SADMINE ahora dice DevOps. Eso no es un cambio. Ese no es un cambio ni en su proceso ni en la ejecución. ¿De acuerdo? De lo que hablamos en la ponencia pasada, toca mucho este tema de DevOps. Es un extracto muy pequeño. Pero es necesario en ese proceso de DevOps. Ahora, si nos vamos a lo que dice Wikipedia, no más por el afán de que la hago la gente, no me cree. No lo voy a decir todo. Pero es el acrónico de Development, Desarrollo, Operation, Operación. Y es una práctica de Ingeniería de Software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software y la operación del software. La principal característica del movimiento de DevOps es defender enérgicamente la automatización y monitoreo de todos los pasos de la construcción del software. Aquí me voy a tener. La automatización, ¿cómo la logramos? Con las herramientas como las que nos estaban mostrando. Pero esa es una parte muy pequeña. Muy pequeña. Casi nada. Automatización y monitoreo de todos los pasos. Nos saltó la parte de monitoreo. El monitoreo es muy importante y a la mayoría de las empresas les vale cacahuasca. Por eso luego no saben ni qué hace su sombra. ¿De acuerdo? En la construcción del software. El software es la clave. El que paga todos nuestros salarios es el desarrollo de algo. Nuestra empresa sacó un nuevo producto. Red Hat sacó una nueva versión. Releases más tempranos. Parches más completos. La nueva versión de tu juego. Bueno, a mí me gusta jugar videojuegos. Red Redemption Online. Está en versión beta. Me gustaría que aplicaran esto y fuéramos en una versión más estable. Sin embargo, no lo hacemos. Es a lo que me explico. Es un concepto. No una realidad. ¿De acuerdo? Desde la integración. Las pruebas. Que en algunas empresas esto no existe. Es así como que integración y producción. La liberación hasta la implementación. Y la administración de la infraestructura. Aquí es donde viene este conjunto. Muchos a lo mejor son CsAdmin. Aquí es donde viene esta involucración. La administración de la infraestructura. Si se dan cuenta, lo que están siendo es parte de un algo. No un quien. ¿Sale? El DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos. Mayor frecuencia de implementación. Lanzamiento más confiables. Y en estrecha alineación con los objetos comerciales. O sea, dinero. ¿Quién nos paga? ¿Y a quién le interesan a los comerciales? Oye, ¿podemos hacerte un software más rápido que él? No, no es cierto. A ver. IBM, Linux, Microsoft. Quien ustedes quieran. Este es el concepto. ¿Sale? Vamos a seguir desmenuzándolo. Lo anterior, solo lo que leemos anteriormente es la punta del iceberg. Y yo voy a hacer una analogía con el Titanic. ¿Vale? Esto, gráficamente, es lo que menciona que es un DevOps. La parte de desarrollo. Este, lo de QA, calidad. Operaciones. Y aquí está el DevOps. ¿Ustedes dónde están? No me respondan. Pero ustedes imaginen dónde están. Algunos van a estar de este lado. Algunos van a estar de este lado. Dudo mucho que alguien sea un comercial por aquí. Que anden operaciones. Si anda por aquí, se anda perdido. Y se supone que algunos quieren llegar aquí. ¿De acuerdo? Ese es el intento. Bueno, esto es la punta del iceberg. Que va a hacer que este Titanic llamado DevOps. DevOps fracase. Porque es un concepto muy abrumador. Muy bonito. Pero que carece de muchas bases sólidas. Y por eso puse mi Titanic. Esta es la metáfora del DevOps. Donde se habla de tu compañía. Lo que quiere es... Bueno, aquí dice Vuel. Trata de construir. Probar. A sacar releases. Llega acá en tus clientes. En el planning. Y aquí no me acuerdo qué decía. Esto es lo que intenta. Es lo que intenta vender. Un proceso ágil de construcción. Donde implica a todos. No veamos personas. Bueno, si lo queremos ver en personas. En Vuel vamos a ver al equipo de desarrollo. En test, pues al equipo de test. En la parte de release. Es un poco la de la parte de infraestructura. Y los últimos que están. Y ya al final cuando sale con tu cliente. Pues lo que está a nivel productivo. Y toda la parte intermedia. A lo mejor aquí había equipos de staging. De test. O lo demás. Y de planning. Esto es lo que vende DevOps. Este es el Titanic que está zarpando. Que para mí ya se está hundiendo. No se espanten. Hay un final. Está bonito. Sobrevivió gente. De los dos mil y tantos del Titanic. Sobrevivieron como 600. O algo así. No me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que pretende esto? Pretende hacer una combinación de filosofías. Culturas. Prácticas. Herramientas que incrementen la capacidad. De la organización. De proporcionar aplicaciones y servicios a gran velocidad. Porque nuevamente. Si nuestra empresa no gana dinero. A nosotros no nos dan ni aumento. Ni nada. ¿Sale? Y también uno no puede llegar a exigir algo. Si no tenemos ese nivel de desarrollos que ellos están pensando. Más que ni idea que hoy parece que el software piensan que lo hace todo el mundo. O sea, ustedes van a entrar a páginas como Workana y eso. Donde entra gente y dice. Quiero una aplicación como la de Uber. Sí, como la de Uber costó 10 pesos, ¿verdad? No son cosas sencillas. Son cosas complicadas que llevaron a un desarrollo. Tienen un grupo de gente experta en diferentes áreas, rubros, ambientes. Para llegar a eso. Ahora. No es una locura que una startup pueda alcanzar a una grande. ¿Por qué? Porque ya las grandes tienen mucha burocracia. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado que simplemente para pedir que les revisen su computadora? ¿Ya le mandaste el correo a Juanito? ¿Levantaste tu issue en el Remedy? ¿Ya tienes tu ticket? ¿Ya te firmó tu jefe? Ok, yo entiendo que la burocracia es parte de. Pero en un mundo de TI, la burocracia no funciona. Donde cada día salen aplicaciones y es una guerra continua de. Ya tiene un nuevo issue, tiene una nueva característica. Empresas se compran a empresas. Bancos se compran a bancos. Y no es el que tenga el más dinero. Realmente no. Muchos piensan que porque lo sacas primero, vas a abarcar el mercado. Mentira. Yo recuerdo que cuando Chrome sacó su navegador, todo el mundo decía, ¿para qué? Ya está Internet Explorer, ya está Firefox, está Opera. ¿Para qué otro navegador? Hoy en día, ¿qué navegador usan? Explorer. Bueno, ya cambió de nombre, ¿no? Pero ustedes, su cliente final, ¿qué usa? Ya ni existe. Ya ahora por fin Microsoft forzó y lo quitó. Y ya incluso Microsoft ya desistió de hacer navegadores. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a tomar totalmente el motor de Chrome? No, lo va a tomar completamente. Ya entró en conversación con ellos para tenerlo. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que yo no estoy siendo ágil en un navegador. Que cada vez que hago uno, me equivoco otra vez. Y otra vez, de la versión 6 a la 7 no tiene nada que ver. Y de la 7 a la 8, nada que ver. Y se dan cuenta, ese es el problema que quiere solucionar esto. Generar un nuevo release y evitar el miedo de que cuando haces un nuevo release, lo haces peor que el anterior. O sea, el 8 era peor que el 6. ¿Por qué? Por muchas cosas que técnicamente no vale la pena explicar. Pero en toda esa infraestructura, en todo ese desarrollo, había gente involucrada de CIS Admin. Gente involucrada de staging, de levantar los procesos, todo lo demás. Ya más o menos les estoy tratando de descubrir a dónde va este sentido. No es un quién. Esto es más un qué. Entonces, en palabras mortales, ¿qué es lo que quieren las empresas con DevOps? Porque este planteamiento, sí vienen de algunos expertos de TI. Pero, fue muy bien adoptado por las empresas porque genera dinero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes trabajan más rápido, más dinero gano yo. Menos horas les pago a ustedes. O sea, no es lo mismo que yo pague 40 horas de desarrollo y de ambientes y todo lo demás, a que si ustedes me dicen que con esto lo voy a hacer en 20 horas. La ganancia es mía, empresa. Ustedes no, pero para mí sí. Lo que va a hacer es que entonces, tú trabajas más, me generas más, gano más. Entonces, eso es lo que busca esta idea. Es lo que busca en palabras llanas. Si tú me generas un desarrollo más limpio, más, más ecuánime, más, más cimentado, mis ambientes ya no me cuestan tanto, mi infraestructura ya no tengo que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha tocado, pero una vez a mí en Banorte me tocó que se hicieron implementar un producto que se llama ZapHana. No sé si lo conocen. Este producto consume recursos y el que estaba antes de que yo llegara no tenía idea de lo que estaba pasando, entonces pidió unos ambientes así levantados en instancias virtuales. Llegó y yo le digo, oye, ¿qué te pasa? Eso para pruebas funciona. O sea, tu ambiente local funciona. Localmente necesita 128 GB en RAM y no sé cuánto de procesamiento para que levante nada más. En productivo necesitamos pedir una appliance, una máquina de HP certificada y aparte tiene que ser certificada tanto por Zap y por HP para que te validen la garantía. Se dan cuenta que eso siendo de infraestructura hay que saberlo y yo siendo de desarrollo, yo arquitecto de software lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque yo si me vendo como experto en un área debo entender todo lo demás. Y yo entendía que para vender ese producto necesitaba ese hardware. El que estaba antes de mí no lo entendía, se lo hizo fácil. Y saben qué cara puso mi jefe cuando le digo, necesitamos un appliance de 3 millones de pesos. Lo bueno es que tenía un remanente el proyecto, pero ese remanente se fue. Lo que dijo que se iba a ahorrar, no se ahorró. Por una mala estimación. ¿Y ahí él era el culpable? A lo mejor no, porque ahí todavía no existía ese concepto de DevOps. Pero se debió de haber acercado a alguien a infraestructura o de decirle, por lo menos leer la ficha técnica que dice Zap, HANA para ambientes productivos y certificado por el Zap, necesitas equipos de esta y tiene una listota. HP, Intel, y son equipos caros, son baratos. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de este concepto de DevOps lo que está buscando es perder ese miedo al cambio. ¿Cuántos jefes ustedes no tienen de qué? Vamos a hacer una nueva versión. Y hasta parece que se persinan, ponen al santo de cabeza, le hablan a todos. Ya le hablaste al de redes, ya le hablaste al de la tintorería porque me voy a ensuciar los pantalones. Háblale a todo mundo porque para hacer un despliegue parece un terror. ¿Por qué? Porque no hay realices completos. Y luego esto es un atrincharamiento. Supongamos que la fila de allá son los de desarrollo. Aquí en media infraestructura y acá redes. Pues cada quien en su esquina. No, es que es la culpa de los de desarrollo. Los de desarrollo que es la culpa de los de redes. Los de infraestructura, no es que no me mandaron bien la versión. Es un dime y vierete, se pasan la bolita. Entonces este miedo al cambio de pasarse, de no tener esa tranquilidad de que cada vez que hay una nueva versión parece que nadie descansa. Hasta se echan un bulado. No, no, te toca a ti el despliegue. No, te toca a ti. Por estar en la noche, en el día. A veces ni en tus vacaciones te dejan estar. A mí una vez me tocó, estando descansando, la verdad estaba crudo. Y me marcan y dicen, oye, no levanta. Le digo, está no buena. Suele pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. Un poco el miedo al cambio. Tener, el poderse sentir a gusto con un nuevo cambio de versión. Aparte de que hay temas burocráticos aquí en medio. Como es este, levantar el cambio de, el requerimiento a los cambios, la gestión de los cambios, llevar todo lo demás. Que no es cosa solamente de uno. Eso ya es alguien que lo tiene que gestionar y es muy ajeno a nosotros, pero es parte de nosotros. Porque, por ejemplo, aquí no le ha pasado que el comercial vendió que esto va a ser, no sé, que va a vender. O sea, es que tu impresora va a sacar en 3D una tarjeta. Y dices, bueno, cuando exista esta tecnología lo hacemos, pero este no está. ¿Sale? Entonces, mucho de este concepto también agrega un poco a ellos, no tanto. Porque en el sentido comercial, lo que les digo, lo que está buscando es reducir tiempos de desarrollo. Pero los comerciales lo están haciendo de manera errónea. O lo están tomando de manera equivocada. Reducir los tiempos no quiere decir que si antes me tardaba hacer el desarrollo de software 9 meses, ahora lo voy a hacer en 8. No. Lo que quiere decir es que a lo mejor me tardo 9 meses en desarrollarlo, pero ya no me voy a tardar otros 8 meses en implementarlo y ponerlo en producción. Que es en el momento donde gano dinero. Lo que quiere decir es que esos 8 meses los voy a reducir a lo mejor en 4. ¿Para qué quiere decir? Que ya en un lapso completo, en menor tiempo ya va a salir en producción y me va a dar ganancias. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado estar en un proyecto que dicen, Ah, sí, eso lo hicieron el año pasado. Ay, apenas salió en producción. Pero sí, eso lo hicieron, hace un buen. Es por eso. Bueno. Ah, ok. Perdón. ¿Por qué pasa? Por este tipo de implementaciones. Porque no hay una integración continua. Porque no hay un delivery manager. Porque no hay nada de esto. Porque todos nos ponemos en una esquina y decir, no es tu culpa, es tu culpa, es el de redes. Es que no lo pidió, es que no sé quién. A la empresa al final no le importa. ¿De acuerdo? A ella lo que le interesa es que salga el producto. Si es la culpa de uno o del otro, no es de su interés. Entonces, esta idea, lo que vende es un poco ese. Ahora, despliegues arriesgados. Es un poco lo que estaba mencionando. Cuando todo el mundo se pone, es que, si va a salir, no va a salir. Pero sí, ya lo dije. Ahora voy a decir uno que todos los que estén en C-Satme y lo han escuchado en programador. En mi máquina sí funciona. Y que no lo haya escuchado, entonces no ha trabajado lo suficiente. Esto es típico y es normal. Pero es una cosa muy normal. Es como si queremos comparar en mi Ferrari sí jala y en mi Bocho sí jala. O en mi trailer sí jala. Mi trailer es de diésel. Oye, es que le puse al Bocho diésel y no jala. O le puse al trailer gasolina, no jala. Ese tipo de ambientes son totalmente diferentes uno del otro. A veces uno habla con el cliente y le dices, oye, es que debe de ser lo más homogéneo posible. Por lo menos el de test y producción. Por lo menos. ¿De acuerdo? Pero ese no es el menor de los problemas. Desde el desarrollo manejamos una versión diferente. Tanto puede ser del intérprete, por si son lenguajes de scripting. O del compilador diferente, ya puede ser privativo u open source. Y luego en test usamos otra versión. Y luego en producción usamos otra versión por tema de licencia. Porque sí, obviamente no es lo mismo pagar las licencias de 4, 8 procesadores y todo lo demás. Y todos los ambientes. Y lo que busca la empresa es ahorrar. La empresa lo que siempre busca es ahorrar. Es más, si ustedes le dicen, yo puedo hacer eso gratis, ya te embarcaste. La mayoría de la gente dice eso. Porque cuando llega tu jefe y te dice, oye, ¿no te lo puedes piratear? ¿No hay uno ahí en la deep web? Eso que leí por ahí en internet. Jamás digan que sí. No digan que no sabe, pero que no es gratis. También pueden ser cosas open source, pero eso no quiere decir que sean gratis. Sí, el licenciamiento es gratis. Lo puedes instalar gratis. Pero tiene un costo muy alto el aprendizaje de estas herramientas. Muy alto. Sí, es gratis, tú lo instalas. Pero les voy a aplicar un chiste que me contaron hace mucho. Llega un ingeniero de esas máquinas de IBM grandotas, que eran más grandes que este cuarto. Y se descomponen la máquina. Esas máquinas realmente lo único que hacían eran sumar y operación. Llega el ingeniero y se acerca, la ve. Escucha todo lo que parlotea el cliente. Es que yo creo que es el internet o fue porque mi suegra me dejó, no sé. Y ya, se acerca el ingeniero, saca un desarmador, lo atornilla. Y le dice, ya, préndala. Ya, funciona. Dice, excelente. ¿Cuánto es? Dos mil dólares. Pero, ¿por qué? Si nomás es un tornillo. No le voy a pagar hasta que usted no me detalle una factura. Le detalla la factura y le dice. Por atornillar, un dólar. Por saber qué tornillo, todo lo demás. Es una Mastercard, ¿no? Ah, exactamente es así. Todos los software y todas las cosas de infraestructura open que lleguen a usar, no se vayan con la idea de open y de free. Si es gratis utilizarlo, si es gratis instalarlo. Pero saber qué hay que moverlo y cómo hay que configurarlo, eso cuesta y cuesta mucho. Ya sean horas y horas de meterse en foros y foros que ya no existen. Porque ya realmente ya no existen. Volviendo a lo que decía en el principio, porque ya nadie comparte conocimiento. Ya no más queremos. Dame, 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 dame. ¿Cuántos de ustedes han aportado algo a esta CoverFlow? ¿No? ¿Pregunta? Es parte del aporte, es parte del aporte, pero hay que aportar conocimiento. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ya saben que hay una versión en español? Ya pueden ustedes implementar. Yo conozco a muchos amigos que dicen, no, es que yo no he aportado porque yo no sé inglés. Bueno, está bien, ya no existe esa excusa. Ahora ya ustedes pueden solo decir, bueno, yo sé cómo se hace esto con Dockerfile. ¿Realmente alguien lo ha hecho? ¿O algo que ha encontrado lo ha publicado? Está bien, a veces es tedioso tener un blog, es muy tedioso. Ya pasó el boom y la moda de, ya viste mi blog, ya viste mi blog, perfecto. Pero, pueden subir ese conocimiento a este tipo de herramientas. Porque es, si alguien lo compartió ustedes, ¿por qué no? Bueno, ¿de acuerdo? Ya, se bloquea. Es que la seguridad. Ok. Ahora, el tema que les decía de desarrollo, test y producción, pues pasa mucho esto, ¿no? De que los ambientes no son homogéneos, son complicados, y obviamente esto complica mucho. Como una parte de CIS Admin, es obligación hacer ver este error. Que si el ambiente previo, o sea, producción, no son similares, homogéneos, o tienen alguna garantía entre ellos. Porque lo que más ha pasado es, a lo mejor el software no es igual. Aquí pusieron un Tomcat, y acá pusieron un Wasp. Obviamente son productos totalmente diferentes. Y luego lo que más cambia, es que aquí adelante de estos ambientes, a veces existen balanceadores, existe un CDN, existe replicación, existe un clustering. Y entonces no existe nada de esto. Obviamente en la máquina del desarrollador, menos. Por mucho tiene un antivirus, y eso cuando lo activan. Entonces por eso puede aplicar este de, en mi máquina sí funciona. Y no hay por eso que hay que atrincherarse la parte de CIS Admin, o la parte de infraestructura, contra el otro. Voy a llegar a un punto con esto. ¿Vale? Este es el más importante. Yo lo llamé de esta manera, porque en inglés tenía otro nombre. Pero lo voy a poner como mi departamento, mi área, mi aislamiento. Este es el gran muro. Esta es la separación. Las castas. Parece que incluso las culturas. Como que si hubiera una diferencia entre, yo soy de redes. Yo soy de CIS Admin. Yo soy el que va por el pan. No. ¿Sale? En un desarrollo, ya sea de una aplicación nueva o legada, sí nos vamos a encontrar con varios equipos de desarrollo. Los evaluadores o los testers, los administradores de versiones, y los administradores de sistemas. ¿Sale? Todos estos equipos se llegan a incluir cuando hacen un proyecto, y hacen el financiamiento, y que cuanta gente la la la. Más o menos así es. Hay a veces un poquito más de áreas involucradas, y cosas más importantes. Esto es un factor atenuante a lo que vamos a llegar. A veces muchos de estos, ni siquiera están en las mismas oficinas. ¿Qué quiere decir? A lo mejor los de infraestructura están en la central de Polanco, los de desarrollo están en Tailandia, el jefe está en Miami, y todos están segregados por todos lados, ¿no? Y esos tipos de meeting de, a veces a las 7, a las 8, y luego el peor, si no están en el país. Ya no sabes si a las 7 de Colombia, de Francia, o de qué lado. ¿Vale? Está bien, la tecnología lo permite, no necesitan estar centralizados en el mismo lugar. Pero, hay un desorden y un caos. Las herramientas se supone que nos deben de permitir evitar esto. Les voy a decir un desarrollo de gente que ni siquiera está en el mismo país, y se llama Linux. Y ha salido muy bien. ¿Por qué nadie lo puede replicar? Porque todos son holgazanes. La mayoría. Yo también, no digo que no. Entonces, si hay proyectos que han sobresalido con gente que ni se conoce, que ni se llega a ver jamás en la vida, porque en una empresa no puede funcionar hacer el nuevo release del, no sé, del sistema de recursos humano, de algo que pide una empresa normalmente. Y a veces dice toda la gente, no, es bien complicado, no hay ambientes, no hay licencias, no hay esto, no hay nada. Y no se hace. ¿Sale? Ahora, la suma de todos estos factores, lo único que logra es una mentalidad de nosotros y ellos. En un grupo de personas, que a veces estando en el mismo proyecto, que al mismo tiempo desconfían y temen entre sí. Eso es lo que genera esta problemática. Eso es lo que intenta combatir el DevOps. Dejar de hablar de nosotros y ellos. No es nosotros redes, no es nosotros infra, no es nosotros programadores, no es nosotros la gerencia. Bueno, ellos sí lo pueden decir. Este, ¿sale? Y no es ellos. No es ellos redes, no es ellos desarrollos, no es ellos infra. Este problema es el que intenta erradicar este pensamiento o movimiento de DevOps, fusionando no solo los equipos, sino en pensamiento. Lo que debe hacer es que los ingenieros trabajen todo el ciclo de vida de la aplicación, que es desde el desarrollo, las pruebas de implementación y la operación. La operación, ¿qué quiere decir? Cuando está puesta en producción. Cuando está funcionando. Cuando ya está haciendo las cosas de verdad. Esto debe ser en conjunto y no hay en aislamiento. Para así desarrollar habilidades no limitadas a su única función. Este es el truco de DevOps. No por decir que soy especialista en esto, ¡ay, esto no lo voy a hacer porque a mí no me toca! No. Eso no lo puede hacer un DevOps. Y más que nada, es el departamento de DevOps. No es una persona de DevOps. Porque se hace un conjunto y la suma de conocimientos para poder llegar a esto. ¿Y esto qué va a dar? Va a dar una mayor agilidad. Porque ahora ya vas a ver el desarrollador que a lo mejor tiene que mandar las cosas por cierto protocolo y lo ignoraba porque jamás había hablado con el de redes o con el de infraestructura. Y al revés el otro. Se va aprendiendo. Ya sabes que cuando te manda un null point reception ya te está diciendo el de programación que está haciendo mención a algo que no encuentra. No necesitas saber resolverlo tú, pero ya más o menos tienes una idea. Esto es lo que busca esta mentalidad. hacer y crear habilidades que no sean limitadas a tu única función o a lo que tú crees que te especializaste. Eso ya no le interesa a la empresa. Por eso si ven salarios, ahorita vamos a abrir la parte de los salarios, cómo son tan altos y tan bajos en algunos rangos. Porque incluso ni las empresas saben qué quieren. Bueno, más que nada los reclutadores no entienden qué están pidiendo. en algunos de estos modelos de operación de desarrollo los equipos de control de calidad y de seguridad también se deben de integrar. Aquí es más o menos para un concepto que se está integrando nuevo que se llama Dev Security Ops. ¿Sale? Que para mí es otra cosa de lo mismo, pero está iniciando este proyecto. Lo que está tratando de plantear es sumar más gente a este equipo y decir, bueno, a ver, expertos de seguridad, aquí hay seguridad de diferentes niveles. Seguridad a la hora de desarrollar, saber qué tipos de variables y seguridad a la hora de implementar ciertos ambientes. Si le quito el C-Linux, si no se lo quito, si le pongo otro tipo de claves, si hago cifrado, por ejemplo, en el Meetup pasado hablaron algo de de Paol, de una herramienta donde puedes centralizar todos los passwords y los vas liberando a las aplicaciones por medio de llamadas API y tokenizadas. Está muy padre, pero es un concepto también muy nuevo. Toda esa parte de seguridad es importante y se debe de sumar porque debemos de hacer ya aplicaciones seguras. Más que nada, como son web y están en línea, pues ya tenemos a cualquier chinito molestando o sacando. ¿Cómo fueron los hackeos de Spey? Muy sencillo. Muchas partes no estaban securizadas de punto a punto, no había enlaces de confianza. Y eso no tenía que haber sabido el de integración, tanto el que estaba del otro lado como el que estaba del otro lado. No tenía nada que ver con la programación. ¿Sale? Y por eso, ya se está hablando de esta parte donde también ellos se deben de integrar. Porque el planteamiento es que si todos vemos la seguridad, pues es una aplicación más segura. Es como si todos somos felices, es un mundo feliz. ¿Sale? Así que el movimiento de DevOps se basa en un grupo de personas que creen que la aplicación de una combinación de tecnología y actitud adecuada puede revolucionar el mundo de desarrollo y la entrega de software. Eso es lo que busca realmente hacer DevOps. entregar desarrollos más pequeños, más pequeños, más eficientes, más estables, más eficaces, con menor infraestructura, con mayor calidad, con mayor agilidad, con mayor escabilidad. Los beneficios de estos es eso, velocidad, entrega rápida, fiabilidad, escalado, colaboración mejorada y seguridad. Eso es lo que buscan, es una idea. ¿Sale? Y todo esto, si ustedes lo revisan, te lo va a vender a Amazon. Amazon te dice, yo tengo otra certificación de DevOps. ¿Qué es lo que te implica? Sí, con esas varias partes de su infraestructura, cómo implementarla, cómo hacerla segura, entregas rápidas, pero al final son plantillas, por supuesto, usando su infraestructura que faltaría ver si se adoptan o se amoldan a tu organización, a tu empresa. Pero si trabajamos en empresas como gobierno, que apenas saben que ya pasamos de Java 6 al 12, pues es complicado que vayan a implementar este tipo de tecnologías modernas o este tipo de metodologías un poco más ágiles. Y otra de las ideas que integra esto, por ejemplo, ahorita lo que tocamos, infraestructura como código, es una parte muy pequeña sobre esta parte de DevOps. Está la integración continua que a lo mejor cae sobre en esto porque es una parte de cómo gestionar tu infraestructura. Pero también vienen sentidos como microservicios. Este es un sencillo, un concepto muy básico. que no se los vendan con que Spring, que Java, no tiene nada que ver eso. Microservicios entró en este concepto porque lo que hace es dejar de hacer aplicaciones monolíticas para hacerlas individuales precisamente para que si se necesitan levantar ciertas partes lo hagas sin estar retirando toda la aplicación. Solamente es lo mismo pero separando las cosas. ¿Qué quiere decir? Imagínense como un transformer que a lo mejor estaba todo el trailer y ya nomás quieres quitar una parte y sigue avanzando. No quitas toda la aplicación la bajas y lo que evitas es los shutdowns. Lo que busca todo mundo es evitar los tiempos de caída reducirlos al máximo. Realmente tener una aplicación del 9.9% en un SLA no sé si alguien conoce un SLA es muy caro y el que me diga que hace aplicaciones de SLA del 9.9 lo invito a que me diga cómo lo hace porque eso es muy caro muy caro hacer una aplicación de ese grado. ¿Sale? ¿Cuántos de ustedes se le ha caído Gmail? ¿Se ha pasado? ¿Alguien más? ¿Facebook? Sí, ese fue poquito. Twitter se cae cada rato así que no lo pregunto. Pero son aplicaciones de un flujo de transacciones muy grandes que a pesar de todo existen y están ahí. Por ejemplo Twitter ya migró mucho de su infraestructura a Google Cloud por esa parte de de que la infraestructura está estructurada de tal manera que te permite separarla por regiones por información Amazon hace lo mismo y por eso aquí es donde ya viene mucho la interrogante de los DevOps podemos o no podemos como la pregunta que hacían hace rato ¿Cómo paso yo mi infraestructura que tengo digamos a la antigüita a estos nuevos conceptos? Es algo complicado más que nada si tu organización no quiere cambiar la manera de cómo se gestiona y se estructura la información o sea si te dicen no a mí no me importa yo voy a instalar todo sobre mi Windows 2000 o mi Windows Server no sé qué con licencia caduca y no me interesa pero todavía te pregunta y si viene un virus de los Ramson ¿Cómo le hacemos? Pues no te interesaba antes no lo vas a poder ayudar porque precisamente es un cambio de metodología de idea y de pensamiento esta parte de monitorización y registro yo hago mucho pie mucho hincapié mucha gente por ejemplo los que aquí manejan Linux ¿saben en qué log se ve cuando la gente se loguea y trata de hacer cambios de permisos? no sé si es cuando nomás quieres entrar no me digan no me digan cuál ¿lo saben? ¿o lo tienen la idea? ¿o han pensado hacerlo? depende mucho que le pongas pero ¿le ven alguna utilidad? ¿como qué? ¿como qué? bueno en la parte de seguridad ¿algo parecido? que tenían para que no se comprometiera la información ok de alguna manera auditaron un IDS sí que esto se podría a lo mejor que esto se podía limitar a lo mejor si hubieran hecho algunas adecuaciones mejores como a lo mejor si iban a modificar algunas carpetas solamente permisos realmente modificar el sudo mucha gente le pone el sudo a su máquina y no sabe que se puede modificar a tal grado de decirle qué comandos sí qué comandos no por qué poner sí por qué no poner no ese tipo de personalizaciones son cosas que a muchos nos faltan y está bien yo entiendo por qué a veces es muy apresurado el trabajar el comercio que a veces uno estudia pero por salud propia hay que aprender a hacerla porque esto es todo lo que pide lo que implementa ahorita con los contenedores muchos se van a salvar porque ya los contenedores y muchos de los dockerfiles ya traen mucho de eso ya se les puede configurar y todo pero incluso si bajan dockerfiles de sitios que no son seguros hasta dentro ya no les van a meter una puerta trasera ¿vale? o sea no hay que confiarse de todo lo que hay en internet ni de todo lo que yo diga nuevamente llegamos a la parte final relativa nuevamente se pueden preguntar ¿son un devob o son partidarios de esta nueva corriente? ¿qué son? ¿o qué quisieran ser? ¿quieren ser devob o quieren integrarse a esta parte de ser devob ahora esto es lo que dicta la teoría vamos al mundo real y comercial bueno todo el mundo quiere integrarse a cosas buenas y salvar el mundo a que no se mueran gatitos y todo eso este es un trabajo que hay que dice ingeniero en devob excelente dice ingeniero en devob para implementación de flujos ¿sabe? ¿de qué flujos estamos hablando? pues sí puede ser licenciado ingeniero albañil lo que tú quieras experiencia en control de versiones me imagino que si entienden qué es esto puede ser kit mercurial cbn todo lo que quieran automatización de pruebas a ver díganme uno ok de diferentes puntos calidad de código con RQ contenedores que no sea docker sigues usando docker flujos bueno ya se saben dónde están los flujos jenkins es que este es nuevo es mejorado docker no AWS por eso es donde decía que estas empresas se agarraron de esta corriente para vender sus servicios o sea dicen que no eres devob si no sabes usar esto eso es mentira puede ser un devob sin tener el conocimiento de usar la tecnología de AWS Google Cloud Platform EBM Cloud Red Hat ¿cómo se llama su nube? no me acuerdo este y todo ese tipo de cosas y tiempo completo ok y de experiencia deben de tener un año ¿alguno de ustedes cumple con eso? ¿sí? ¿ya ves? eres un devob si no te has dado cuenta y podrías ganar bueno no dice hay aparte te pide de experiencia desarrollo en Java dos años ¿sabes Java? bien tenemos un devob ganador no esto no es de la misma se las encontré en internet precisamente para mostrar lo que dice la idea y este este quiere otro ingeniero en devob ser responsable para el aprovechamiento instalación configuración operación y mantenimiento efectivos del software y de los sistemas y de la infraestructura o sea quieren que haga todo prácticamente con todo lo eso es a lo que les digo la corriente está buena las empresas se han equivocado y ahora quieren una persona que haga todo eso que sea una parte de sysadmin que sea desarrollador que sea de redes que sea integrador y todo lo demás y está perfecto pero para hacer todo eso realmente deberían de estar ganando unos 60 mil 70 mil pesos libres todavía me acuerdo de una vacante que decían no es que quiero que sepa toda esta parte y que tenga una certificación en sysco y una certificación en aws digo perfecto porque están pidiendo eso es que el que estaba antes tenía todo eso y se fue por eso se fue en el momento que tienes todo eso dices yo no solamente soy de box ya nomás voy a cobrar por lo de aws o por la de sysco y separado y voy a ganar muy bien pero tener toda esta especialización está bien en práctica no quiere decir que estos trabajos estén mal los pueden hacer y los pueden tomar pero en el momento que tengan todo este conocimiento corran y ganen más usen estas empresas de trampolín porque eso es lo que van a hacer les van a dar acceso a todo este tipo de cosas se van a poder equivocar lo van a poder lanzar de su área de test y ya cuando aprendan márchense y pueden irse a otra empresa mejor yo normalmente hago eso y aquí por ejemplo los conocimientos en arquitecturas de TI por ejemplo yo les dije que soy arquitecto ¿ustedes alguien sabe arquitectura de TI? no yo si sé esa parte pero a mi no me interesan las redes si sé de servidores si sé de sistemas operativos y sé de proxies y fíjense tecnologías experiencia y conocimiento en Java yo sé Java Java Scripts Scripts no sé a qué se está refiriendo pero me imagino que hace el scripting Spring es lo mismo de Java también sé base de datos MySQL ElasterCheck también lo sé Tomcat este sí no sé que sea OpenShift si lo conozco si lo conozco si lo conozco si se dan cuenta ya están abusando de lo que es un DevOps ya quieren una persona que les haga todo y estoy casi seguro que si les hablamos ¿cuánto te pagan? 20 mil pesos joven y con prestaciones superiores de ley y una tarjetita para el gimnasio esquema mixto ah esquema mixto ahora vamos a empresas vamos a empresas un poco más serias en Linkedin movilidad sustentabilidad la 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 estamos creciendo muy rápido no es cierto ajá no si estamos creciendo rápido y en tu posición como ingeniero de DevOps garantizarás la mejor experiencia y movilidad urbana para nuestros usuarios ok ¿se dan cuenta es una empresa pequeña que quiere crecer? si DevOps te ayuda a pequeñas start-up a crecer pero se están equivocando en la manera de pedirlo ah ah la mente de start-up ofrecemos salario base bonos la la a objetivos o sea si despliega ya ganaste si no despliega no comiste así creo que si tienes ah sí asegurar la calidad de operaciones del sistema e infraestructura o sea no solamente el cómo se maneja no solamente el management sino aparte la infraestructura completa o sea a lo mejor tienen una nube que es lo más probable no creo que ya nadie compre servidores ¿mande? desarrollar nuevas funcionalidades ahora te tienes ahora mira si te quejabas del programador en mi máquina si funciona la van a poder aplicar ahora los DevOps en mi ambiente si funciona en el productivo no porque es lo que te están pidiendo que programes nuevas funcionalidades en PHP HTML5 JavaScript y todo lo demás eso no es un DevOps eso no lo es no pueden ser dos puestos pero lo que se debe entender es que debe ser un equipo de DevOps lo que debe de haber es un equipo de DevOps o sea que si está tu experto de redes está tu experto en desarrollo está tu experto en infraestructura se van trabajando juntos y al final van creciendo en habilidades en horizontal y en vertical a lo que ellos conocen y cada uno es experto lo que va a generar es un equipo tan fuerte que cuando ya tienen un nuevo reto ya saben por dónde dirigirlo ya pueden hacer una planeación correcta ya pueden hacer una implementación correcta ya pueden sacar startups de la nada ahora ¿dónde he visto que funciona esto? en empresas más pequeñas que esto porque precisamente es lo que tienes empiezas y empiezas con gente muy pequeña y es con la que se empieza a especializar y especializar y especializar empresas grandes están tan viciadas empresas grandes entre comillas como Bancomer bancos mexicanos Praxis gobierno están tan viciadas en malas prácticas que llegar a esto es imposible pero empresas como Google Facebook Twitter un poco más ágiles es muy fácil de adoptar todo este tipo de tecnologías ahora todo el mundo sabe y yo se lo puedo preguntar lo primero que va a hacer es poner un repositorio y ¿alguien sabe lo que es un GitFlow? ¿si? ok el GitFlow es más que nada es una metodología de cómo llevar y manejar las ramas ahora con eso garantiza la parte del desarrollo ahora viene la parte de la integración ya muchos hablaron de Jenkins de pruebas para este Maven test unitario en Selenium para probar la funcionalidad final está muy bien eso es un proceso de pipeline que todo el mundo ya sabe hacer ¿se acuerda? pero todo el mundo se ve en momentos aislados lo que busca esta concepción es conjuntar todos esos que a lo mejor en algún momento te toca estar al principio no vas a programar directamente pero estar involucrado que a lo mejor cómo lo hace lo debería de hacer así y lo demás y a lo mejor también el desarrollador ya va a saber cómo va a ser un despliegue en un WAAS ¿no? por decir un algo por mover variables saber todo lo demás ahora otra empresa un poquito más grande no sé si conocen a Palo IT es una empresa francesa que también llegó aquí a México ok ellos te piden conducir rendimiento y la fiabilidad de aplicaciones web de mucho tránsito desplegadas en una cloud privada no sé qué será el tránsito pero el tráfico de paquetes sí lo conozco yo no sabía que había carros en la red desplegadas en una cloud privada ok habría que ver cómo estaría su cloud privada a lo mejor solamente son dos servidores centros y ya piensan que es una cloud privada ¿vale? eso podría ser trabajar sobre la implementación automatizada no trabajar sobre la implementación automatizada para sistemas de software con base de cloud híbridos ok lo único que quieren aquí es un pipeline no es lo que está diciendo o sea quieren que un Jenkins haga una tarea que para que en el momento que desplieguen se llegue a esa parte resolver problemas de servicios emergentes escribir software otra vez vemos la palabra escribir software ¿cuántos de ustedes ya se les está quitando la ganada de ser doubts? ¿saben escribir software? el hola mundo no cuenta construir automatización para prevenir la repetición de problemas esto esto es muy clave construir automatización para prevenir la repetición de problemas eso es un error una automatización no evita problemas si tú haces un test unitario y lo haces mil veces y siempre salió true va a salir true o sea no en la siguiente iteración va a salir false y va a decir ay aquí hay bug no la automatización no hace eso la automatización lo que hace es evitarte el desgaste de hacerlo continuamente y hacerlo en base a release o acciones que quiere decir que a lo mejor cuando hagas un push request de alguna acción va a ser un proceso y se va a compilar y te va a avisar pero eso no va a evitar que haya errores eso es un error de las empresas de los PMs de los gerentes y de la mayoría de la gente que incluso vende estas herramientas dice yo hago procesos para evitar errores bueno ah ¿qué? ah y trabajar estrechamente con los equipos de desarrollo para identificar y resolver retos de adaptabilidad ahí si no entiendo que quiere decir crear y mantener sistemas sistemas de aplicación de supervisión de rendimientos y dashboard hoy todo el mundo está enamorado con la palabra dashboard todos piensan que se puede hacer un dashboard si se puede toda la información se puede analizar pero para esto hay que saber dónde almacenarla cómo procesarla y después cómo mostrarla ¿sale? por ejemplo una vez me tocó un cliente y dice oye es que quiero hacer un business intel y luego está perfecto pero primero dime qué datos voy a captar para poder hacer un business intel o sea yo no te puedo hacer un business intel si no sé qué voy a captar no pues todo bueno si capto todo luego ahora el problema va a ser no hay espacio necesitamos una nube más grande no vamos a poner una base de datos SQL Server no vamos a poner un MySQL un Postgres y aquí hay que pensar en diferentes alternativas para ese tipo de cosas es lo que es un DevOps para poder aterrizar esos planteamientos tan arriesgados que están pidiendo la gente de hoy en día si hoy en día todos hablan de Big Data y de Big no sé qué y de Big cosas pero todo eso tiene una implicación muy grande si las nubes son infinitas tenía un amigo que dice no yo lo voy a poner en Amazon o en Google Cloud y siempre voy a poder levantar una instancia más una instancia más una instancia más y digo sí y va a ser infinita hasta que te acabes los recursos de este o este te los cancele o tu tarjeta sea ya saturada ¿sale? todo tiene que tener un punto de ruptura y hay que poder analizarlo donde voy a poder llegar ya sea mi tarjeta de crédito o las instancias de mi aplicación trabajar en un entorno de integración continua esto es lo mismo de acá no más que les digo que los reclutadores luego no saben qué están escribiendo Jenkins, Git, Jira y etc ¿ok? hay lo que quieras poner ahí explorar y adaptar rápidamente nuevas tecnologías dentro de un cloud y espacio de virtualización si dan cuenta se repite muchas veces la palabra cloud cloud nube y se llega a confundir que un devop es solamente de la nube no un devop sí, la mayoría del desarrollo va a ser en ciertos productos y así va a estar confundido con la cloud pero no todo es cloud puede ser una cloud privada puede ser una infraestructura muy pequeña en tu empresa y pueden seguir siendo un devop pueden seguir siendo un equipo de devops no necesariamente se tienen que tomar la certificación de Amazon ¿no? porque no es mentira no más se van a gastar sus dólares está bien porque las pagan muy bien o sea, ya una vez que invertiste en ellas si las puedes sacar provecho yo sin embargo no las recomiendo porque son conceptos un poco sesgados y más que nada eso y ya nos quedan cinco minutos y cinco minutos para sus preguntas respuestas los puedo ignorar cinco minutos como quieran la meta está muy chingón o sea me da un chingo tu plática la meta está muy chida muy interesante y más que nada porque bueno pues yo soy estudiambre ¿no? pues realmente conocer todo esto y más tu expertise que traes y todo que nos compartas eso está muy chingón yo lo que te te quisiera preguntar es lo que mencionabas al principio por ahí tienes el link en tu blog acerca de esta persona que platicaba durante los diez años como desarrollador actualmente he estado viendo ¿no? que hay muchas están saliendo con muchas academias que te aseguran que en cinco semanas full stack developer en bla 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 te aseguramos chamba entonces ¿cuál sería tu opinión al respecto de esto? mira acá hay mal todas las plataformas pero lo que sí te puedo recomendar es que si quieres invertir no lo saques en saco roto o sea si ya compraste un video todo sácale provecho tómalo sigue tú buscando en internet todavía hay más videos en youtube de gente que lo hace gratis a lo mejor en inglés a veces muchos de ellos son indios y va a estar complicado entenderles pero mira si ves lo que hacen vas a entender y lo más importante de todo esto es que si tú aceptas el reto le digas a la empresa ok mira si no sé o a lo mejor dile si sé yo lo que hice mucho tiempo es decirles si sé no sabiendo y me comprometí en hacerlo y lo saqué o sea no llegué aquí porque todo lo aprendí mucho de ellos fue tomar retos tomar ciertas empresas de catapulta que realmente no le podían pagar a alguien más y yo dije que sí lo hice lo aprendí lo aprendí bien y dije bueno muchas gracias ya lo aprendí adiós la que sigue entonces toma los retos al toro por los cuernos las plataformas no son malas pero son mentiras decir que vas a ser experto más que nada porque sería complicado yo resumirte 10 años de experiencia en 48 horas ¿sale? es muy complicado y aparte son cosas que uno va aprendiendo yo lo que siempre recomiendo es que aprendas las bases el concepto base lo que es un protocolo lo que es un este un estándar todo lo demás porque lo demás es simplemente semántica es sintaxis ¿sale? por ejemplo si usas algunas partes de sistemas operativos se supone que la parte de epoxis sería un estándar de cómo se venden y comunicar las cosas sin embargo Windows hace las cosas como quiere y Unix y Linux hacen de otra manera como ellos creen que es un estándar y todo lo demás al final si tú entiendes qué es un iniciar sesión qué es un driver y todo lo demás lo único que te vas a conflictuar es en saber si estoy hablando de una Mac si estoy hablando de un Linux si estoy hablando de lo demás pero es el mismo concepto ¿sale? ¿alguien más? no dime los que nos dedicamos a esto a pesar de que mi descripción de trabajo dice que un Linux dice que soy un Linux Engineer yo por lo menos siempre me he considerado ya hace mucho tiempo ya hace 7-8 años que me considero un CIS Admin pero casi que es una pelea perdida a pesar de que sabemos que no es un rol casi es una pelea perdida es como cuando la gente de la comunidad de la seguridad informática dice trata de pelear con la cultura popular de que un hacker no es un delincuente pero ya está así eso ya es una pelea perdida y prácticamente hay que aceptarlo entonces en la práctica al menos en mi experiencia he visto que lo que tristemente pasa es que muchas empresas que no tienen a alguien en DevOps simplemente contratan a un CIS Admin y termina realizando las funciones de un CIS Admin y a uno como CIS Admin le toca configurar el CI Continuous Integration Continuous Deployment y uno termina haciendo eso simplemente entonces a pesar de que por lo menos yo soy consciente de que no es un rol de que está muy bien lo que tú dices de que es una cultura y que tiene que permear a todos los del equipo eso en la práctica es muy difícil y cómo ve uno que esa pelea está perdida en lo último que mostraste las ofertas de empleo literalmente ya es un título y ya es un rol a pesar de que originalmente esa no haya sido la idea pero hoy en día lo es claro pero eso es normal o sea no me voy a poner a pelear con las empresas al final ellos pagan pero lo que yo intento ajá yo lo que intento es precisamente permear un poco más la situación que se entienda qué se puede hacer qué no se puede hacer qué son los alcances y qué sí es y qué no es creo que así funciona esta cosa bueno mi pregunta bueno no llevamos mucho tiempo que nos empezamos a meter a esta parte de DevOps y lo que queremos es o sea convertir DevOps como tal de una metodología no sé si sea lo correcto o no lo que sí he visto este año bueno desde el noviembre del año pasado es que muchas empresas quieren hacer DevOps y creo que muchas les llaman DevOps hacer CICD ahí se quieren o sea quieren automatizar y y ya hay meter un poquito de Sysadmin y hasta ahí creo que mi pregunta hacia ti va ¿cómo implementarías como tal DevOps en una empresa en la cual por moda por lo que quieras llamarle te dice su director quiero que implementen DevOps ¿por qué parte empezarías? yo soy muy cruel y muy extremo primero correría al director pero bueno ya en un plano más sensato o más normal este le plantearía a esta persona que si desea arriesgar tiempo de desarrollo y producción en algunas cosas para llegar a esto porque se puede hacer en paralelo pero va a ser un costo muy alto porque no puedes desconectar esto y pasar acá ¿sale? entonces es un costo muy arriesgado para empresas pequeñas se puede sopesar algunas veces o sea si puedes bajar Shutdown tu aplicación 24 horas puedes empezar a hacer las bases suficientes para lo demás pero es una empresa que está muy rigurosa yo le diría al gerente o al director que dejara de leer revistas tecnológicas más que nada por el tema de que si no las comprende que no las lea ¿sale? más que nada eso si no comprenden lo que están leyendo mejor que no lo lean porque es como moda es como llegar a tu casa a decir a tu pareja oye vi una nueva posición y te vas a quebrar entonces lo mismo ¿sale? ¿me explico? eso es más de lo que como yo lo ya para poderlo hacer es mucho esfuerzo hay que hablar con todo el equipo hacer un proceso y obviamente va a haber una alta de conocimiento porque lo que te estoy planteando aquí es que precisamente vas a crecer vas a hacer lo demás entonces va a llegar un momento que tu gente va a decir oye si tú me pagabas 10 pesos por mover el mouse y ahora muevo el mouse tecleo y reviso monitores y conecto cables quiero un poquito más y si también te estoy dando a ti empresa un poco más de rendimiento porque ya no necesitas contratar expertos o horas de expertos porque las horas de expertos son muy caras y entonces si tú ya llegas a esta concentración es ya la hora de decir bueno sabes que ya llegamos a esta migración estamos haciendo esta migración y este esfuerzo necesitamos un poco más es lo que no se dan cuenta las empresas ya cuando están en esta migración por eso les digo ocupen este tipo de empresas como catapultas háganlo hagan el esfuerzo aprendan aprendan de esos errores mismo te vas a dar cuenta que está bien que está bien y cuando ya llegues al punto máximo de ti porque algo que yo recalqué en la ponencia en una parte es lo más importante de esta transformación o de esta cultura es las personas ya las empresas les vale mucho eso entonces cuando tú ya no aguantes realmente cuando ya hayas topado con tu capacidad física, mental y todo lo que quieras ahí mismo te vas a sentir tú derrotado o cansado y lo mismo va a pasar con la empresa y va a ser una cuestión en cadena ya los demás ya no van a estar apáticos se va a quedar a la mitad entonces en ese momento ya es momento de salirte remover o de cambiar la estrategia no hay una línea recta para decirte esto es te puedo enseñar casos de éxito en mi blog de algunos lugares que han hecho pero son cosas que a lo mejor tuvieron todos los factores y los incentivos necesarios para poder llegar a él es una idea es una ocurrencia ¿cuántos de ustedes trabajan en una empresa que supuestamente implementan Scrum o Ayai? o sea cuando hay un deadline y dices a ver ¿cómo? no ¿sale? entonces es lo mismo otra pregunta lo que también he visto es que gran parte de por eso dice que hay que cambiar al director no tanto la gente del director sino la gente en la que dicen pues vamos a implementar ponle una Scrum los primeros que por lo general se quejan sin ofenderlos de que hay muchos si me linchan pues ya que o sea los primeros que se quejan son los pero no los los que están actualizándose cada día son los viejitos los que dicen no manches si le pongo un linux 8 ya no ya no voy a poder administrarlo entonces lo que si he visto en varios lugares que desde ese punto de decir cualquier cambio pequeño decir que es un contenedor ya ya están rebotando contra el que lo intenta definir ya sea un arquitecto ya sea un desarrollador si lo quieres ver así lo que si he visto es que la gente como tal la que intentan involucrar dicen no yo no quiero eso es muy complicado o se cierran mira es que precisamente por eso yo cuando digo que son este tipo de cambios el primero que hay que correr es al director porque el director antes de plantear esto debe de ver que si este cambio le va a dar beneficios o no a lo mejor en su operación actual con su arquitectura actual aunque sea vieja no quiere decir que sea malo yo puedo tener un Ferrari viejo y no lo voy a cambiar por el nuevo ¿sale? es solamente cuestión de perspectiva si en ese momento él tomó esa decisión y solamente la tomó por moda porque la leyó en un blog en una revista adiós bye goodbye alárguese no sabe nada pero no pasa así ¿sale? eso no es tanto de tu culpado y de la gente involucrada a lo mejor puede ser buena decisión mala decisión no te lo puedo decir porque deberías saber las particularidades de ese caso pero no necesariamente porque algo sea nuevo quiere decir que sea mejor ¿sale? si a lo mejor donde estabas ya tenían una línea a lo mejor no necesitaban sacar releases cada semana o cada mes pero era un producto que a lo mejor al año y se vendía o sea funciona perfecto quieres intentar algo nuevo por tener ganancias lo demás hay que analizarlo se supone que llegas a la dirección porque tienes esta capacidad de revisar todo lo demás pero si llegas a la dirección porque pasas así por eso las empresas desaparecen ¿sale? o la rotación de gente es muy amplia no es no solamente que yo sea experto de tecnología yo sé que no sé muchas cosas de finanzas pero sé que un servidor no cuesta 5 pesos y tampoco sé que un ingeniero cuesta 3.50 entonces hay que saber decidir hacia donde ir ¿vale? bueno terminamos muchas gracias me cansé espero que les haya gustado ya está gracias gracias